¿Cuál es el nombre de la antigua civilización perdida en el Océano Atlántico? ¿Qué civilización construyó las pirámides de Gise? ¿Cuál fue la principal ciudad de la civilización sumeria? ¿Qué dios egipcio estaba asociado con la muerte y la vida después de la muerte? ¿Qué cultura creó el alfabeto más antiguo conocido? ¿Quién fue el rey que unió el Alto y Bajo Egipto en la antigüedad? ¿En qué año cayó el Imperio Romano de Occidente? ¿Cuál fue la escritura más comúnmente usada por los sumerios? ¿Qué cultura antigua desarrolló el concepto de cero en matemáticas? ¿Qué emperador romano convirtió al cristianismo en la religión oficial del Imperio? ¿Qué gran estructura antigua fue construida para proteger China de los invasores? ¿Qué ciudades se conoce como la cuna de la civilización? ¿Qué civilización inventó el calendario de 365 días? ¿Qué imperio gobernó gran parte del subcontinente indio antes de los mogoles? ¿Cuál es el río más asociado con la civilización egipcia? ¿Qué figura histórica lideró la invasión de las Galias? ¿Qué antigua ciudad fue destruida por la erupción del Monte Vesubio en el 79 después de Cristo? ¿Qué civilización antigua desarrolló los Juegos Olímpicos? ¿Quién fue el primer emperador de China? ¿Qué antigua civilización estaba ubicada en el Valle del Indo? ¿Qué cultura es conocida por su arte de la cerámica y la pintura en vasijas? ¿Cuál fue la capital del Imperio Azteca? ¿Qué reino del norte de África rivalizó con Roma durante las guerras púnicas? ¿Qué cultura antigua desarrolló el concepto de democracia? ¿Cuál fue el dios principal de la mitología nórdica? ¿Qué faraón intentó establecer el monoteísmo en Egipto? ¿Qué cultura antigua inventó el ábaco? ¿Qué texto sagrado contiene las enseñanzas fundamentales del hinduismo? ¿Cuál era el idioma de los antiguos romanos? ¿Qué cultura construyó la ciudad de Machu Picchu? ¿Qué estructura fue usada por los romanos para llevar agua a las ciudades? ¿Qué emperador romano fue el primero en adoptar el cristianismo? ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? ¿Qué antigua civilización es conocida por su desarrollo en astronomía y matemáticas? ¿Qué antigua estructura de Egipto es considerada una de las siete maravillas del mundo? ¿Qué cultura es conocida por sus rituales de sacrificio humano? ¿Qué civilización desarrolló el código de Hamerabi? ¿Quién fue el rey macedonio que conquistó Persia? ¿Cuál es el texto religioso central del budismo? ¿Qué cultura desarrolló la escritura jeroglífica? ¿Qué civilización antigua construyó el Coliseo? ¿Qué cultura antigua estaba ubicada en la región de Mesopotamia? ¿Qué antigua estructura fue considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo? ¿Quién fue el líder que cruzó los Alpes con elefantes en la Segunda Guerra Púnica? ¿Qué cultura antigua desarrolló el concepto de ciudadanía? ¿Qué civilización antigua introdujo el uso del hierro en las herramientas y armas? ¿Qué antigua ciudad fue la capital del Imperio Persa? ¿Qué faraón construyó la Gran Pirámide de Gise? ¿Qué cultura antigua desarrolló el sistema legal conocido como Ley de las Doce Tablas? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? ¿Quién fue el primer rey de Israel según la Biblia? Gracias.